¡Qué tristeza tan horrible compañero! Los que nos falta nuestra querida madre Con el alma enlutecida y triste Por la muerte del ser más adorable Por la muerte del ser más adorable Cuando en su lecho murió la madre mía Y con tristeza me dio su bendición Y me dijo adiós hijo del alma Encomendarme adiós en tu oración Encomendarme adiós en tu oración No llores hijo me dijo con ternura Que cuando mueras estarás conmigo Que desde el cielo siempre te acompaño En el dolor y la pena estoy contigo En el dolor y la pena estoy contigo Y desde entonces vago sin consuelo Vago sin rumbo por este mundo ingrato Sin el amor de mi bendita madre Que hoy reposa en un triste campo santo 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 Que hoy reposa en un triste campo santo